y y casi mi hermano me dice más chico es Tito, Tito, llevo un telegrama que tenés que irte urgente bueno, yo no te harás problema, yo vi y al otro día, después no me fui cuando íbamos de retiro para la Constitución venían algunos conocidos y me decían Pastantini que tarro que tenés, te vas a romper hielo el otro día, la bolsa cuando salimos el primer viaje el barco se refugió en el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn ahí en ese cosito porque había un tormentón, el mar es terrible ahí eh, y más adentro les te cuento como el barco no tiene quilla, viste, es un huevo vos ponés un huevo en el agua a la mitad así, no tiene quilla porque rompe por rompe por cosas por peso un baile, entonces, era el primer baile estuvimos ahí un día y al otro día perdón treinta y pico de horas para cruzar el mar de Draque hasta la Antártida que llegaba a esperanza la decepción en Marambio prácticamente no asistía en ese tiempo no había aviones, no había y de ahí salimos treinta y pico de horas para cruzar el mar de Draque es terrible porque se juntan los dos océanos es uno de los más torrentosos que hay en el planeta se hace mar de fondo pero no hay un día que no te haga una tempestad y cuando se va la cuando se va a la base del grano que la Antártida se hace un poquito más ancha arriba para el polo que es blanco, viste que todo hay hielo diez días navegando entre el hielo todo, hace cuenta que el rompehielo va acá se ve blanco, todo blanco no se ve montaña, no se ve tierra el agua la ve cuando la hielo se ataca en esta rama todo el día de día, todas las noches de día el sol arriba a las dos de la mañana, a las de la tarde todo blanco ahora la segunda fue otra cosa porque yo después de la primera la primera, este campaña me desembarco y fui al arsenal naval y ahí estaba el mozo que era el comandante y había dos, tres manos y por ahí dice, tienen que ir al al arsenal naval ustedes tienen que ir a no, había monte ahí que había un un coso de de marina, viste uy un garanda abajo por por porque fuimos a la tarde nos garanda abajo fuimos allá dice tienen que embarcarse para dar rompehielo oh no yo no no estaba jugandera dice porque el segundo viaje salimos en noviembre en octubre a buscar el rastreador guaraní que había desaparecido porque igual que el furnier, viste ese te da vuelta campana y desaparecer te cuentas lo que le pasó a rompehielo bueno salimos fuimos volvimos no sé pasó algo raro ahí porque cambiaron el comandante viste no sé qué pasó viste dos tipos después del comandante bueno una vez íbamos navegando de sesión más o menos para la base de San Martí y para allá para esa zona seis días el mar era impresionante no parar la tormenta yo dormía en la parte de la de la popa atrás están los desolados decían los camarotes nada más que hay muchas campas yo dormía abajo un tantito así del suelo había otra y otra pero toda murada viste y era eso terrible el barco era terrible por ahí el barco hizo así yo de ahí abajo me fui al suelo y el barco se quedó se quedó un no sé un segundo dos segundos lo volvió tiene estaba la posibilidad de darse vuelta y algo pasó porque cambiaron el rumbo en vez de agarrar las olas de tostado como iban por la guerra de pro y otra cosa había de lo que buscaba fruta el panadero a bordo otro día llega llegamos menos dos o tres meses que la carne ya se pone media en ese tiempo pero está el viste el carne de bife la viandada que viene una latita así que hablo nada más que era una lata así había unos cosas de manteca unos tacos había unas ratitas así de lengua de cuerderito era un manjar fruta mientras duraban en las cámaras había lo que buscara el cocinero te hacía unos tachos así de orejones de durazno todo comida había lo que buscaba cualquier cosa cualquier cosa lo que comía todo lo comía el comandante nada más que el comandante había que haber un trastito más y había una fiesta un cumpleaños y se festejaba hay una foto y el primer viaje fue lindo porque el comandante dijo bueno cuando salimos el que se quiera echar la barba se la deja eso no es que voy a probar a mi me gustaba mucho ir a la prueba a mirar el barco a mirar la navegación témpano por todos lados ballena impresionante la cantidad horca alguna así latonina latonina acá le dicen el edifín la tonina navega nada a la par del barco vos la ves porque el agua es cristalina vos ves hasta no se cuantos metros yo le agrego unas latas de urano y se iba así la tonina pega un salto como a 7 o 8 metros pero cantidades a la orilla del barco igual a la noche hay lugares más acá que se hace algo de noche viste yo un día estaba así en la prueba mirando el agua viste y veía una cosa que florecente que salía entre la espuma salía viste qué hicieron y se hace una florescencia el agua en la guerra mundial que hubo a la noche a los barcos los aviones lo detectaron por eso no 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 en la guerra mundial se te ha grabado y